el déficit fiscal de ecuador para el 2020 fue de 5 mil 700 millones de dólares se estima que para este 2021 el déficit tenga un pequeño incremento dado que el gobierno central realizará ciertos gastos que no se hicieron el año anterior por temas de pandemia pero qué es el déficit fiscal aquí te lo cuento hola amigos amigas de la ciudad al día un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes mi nombre es washington almeida y hoy quiero comentarles de este término que de seguro alguna vez lo escucharon o tal vez no le pararon bola o simplemente piensan que es algo difícil el déficit fiscal es una situación en donde los gastos que tú generas son superiores a los ingresos que tú percibes los ingresos que tú percibes mensualmente son aproximadamente 500 dólares tu sueldo otro tipo de ingresos alguna renta etcétera por otro lado tienes tus gastos educación salud vivienda entretenimiento transporte estos al final del mes suman aproximadamente 700 dólares entonces tus ingresos son de 500 dólares tus gastos son de 700 dólares entonces esta diferencia que existen entre tus ingresos y tus gastos se conoce como déficit haces otro chiste como ese y te vas de aquí en este caso este déficit para poderlo cubrir deberías buscar alguna fuente de financiamiento es decir deuda en este caso sería una deuda de 200 dólares que te permita equilibrar tus ingresos y tus gastos que obviamente sería lo más adecuado en el manejo de tus finanzas esto también pasa con el gobierno central los déficit que se generan entre los ingresos y los gastos en su gran mayoría son cubiertos a través de deuda es por eso que en los últimos tiempos de seguro te escuchaste que la deuda que se está adquiriendo en gran parte es para cubrir este bache fiscal entonces recuerda el déficit fiscal es una situación en donde los gastos que tú generas son superiores a los ingresos que tú percibes y la manera para poder cubrir este bache este déficit fiscal es a través de deuda adquirir deuda para que así llegues a un equilibrio entre ingresos y gastos espero que este término te permita comprender un poquito más de seguro muchas noticias que has escuchado respecto al déficit fiscal que tiene nuestro país déjame saber en los comentarios qué otro término te gustaría que lo trate en una próxima ocasión y lo estarías